aquí estamos de vuelta y ha llegado la doctora que yo le estaba diciendo que la vamos en silencio quizás ustedes lo escucharon pero ya que se entere todo el mundo mira seguimos aquí con el espagueti al parmesano y vamos a hacer una libra siempre cuando calculamos la pasta es una de las grandes cosas que de calcular una libra por cada cuatro personas si estamos en un estado normal si estamos súper hambriento los muchachos son grandes siempre vamos a poner quizás una libra para tres personas el espagueti mucha gente le gusta cortarlo a la mitad cortarlo vamos a cortarlo a la mitad entonces y entonces lo agregamos al agua hirviendo vigorosamente un poquito de aceite de oliva y un poco de sal mientras eso está como decimos por ahí andando vamos a empezar nuestra salsa y la salsa muy fácil un poquito de vamos a poner un poquito de tocineta verdad y esto va a ser pues la base del sabor verdad porque no solamente estamos usando el queso también vamos a usar otros ingredientes vamos a agregar un poquito de cebolla en este caso usted dirá un poquito prematuro pero no porque así cuando la cuando la tocineta esté ya lista va a estar lista también nuestra cebolla va a estar toda lo que sí vamos a agregar más tarde es el ajo después de que la tocineta se haya empezado a dorar y nada trabajando en nuestro espagueti siempre pues velando lo tiende el espagueti sobre todo tiende a pegarse el uno con el otro y entonces siempre tiene que darle su vueltecita verdad vamos a qué vamos a hacer ahora vamos a pasar a cristana cristana tiene sigue con el carnaval yo estoy fascinado con el carnaval pero ella también ella ha vivido muchos así que adelante quizás yo soy jovencita no ha vivido tanto pues si te cuento que si efectivamente seguimos en carnaval señores y el sábado se estuvo realizando la competencia nacional esperada por todos caní barú la verdad que debemos de felicitar la producción de este magnífico evento de esta actividad que sin dudas pues se enaltece el carnaval de nuestro país con ellos caní barú reconoce en esta ocasión a brenda sánchez al alcalde a ver martínez y al grupo de lechones los joyeros este evento fue realizado en la sala restauración del gran teatro del cibao también fueron premiadas las representaciones de santiago con su propuesta ponchao en el tercer lugar la de bonao wilmer fiesta orilla en la segunda posición cabe destacar que el primer lugar fue para el distrito nacional con la comparsa fiesta bajo el mar esta comparsa contó con la dirección y coreografía de guillermo mieses vestuario de miguel félix maquillaje de leomar valdés y la música de lincoln rd el concepto de la misma estuvo basado en un encuentro en las aguas profundas con reinas marinas caballos del mar y peces traviesos celebrando una gran fiesta que pena que no estuve allí porque yo soy óyeme fanática de las comparsas en la que el mar se ve como protagonista allí estamos viendo estos disfraces preciosos en amor al mar y a mí me fascina me fascinan los peces miren ahí baile todo un espectáculo por todo lo alto la verdad que felicitamos nuevamente a la producción por este gran esfuerzo por este gran empeño está puesta en escena la creatividad de muchos que le suman al carnaval de nuestro país que pues apoyan lo nuestro nuestra cultura sin duda alguna un aplauso para ellos y qué bueno esperando que el próximo año pues sigan creciendo sigan evolucionando y dándole apoyo al carnaval de nuestro país inmediatamente yo voy a pasar con mi compañera gerylín quien tiene una invitada especial y nos trae un tema que le va a encantar adelante así es mi querida cristiana sabe que en verdad es una persona especial me encanta cuando los lunes ella pues viene a nuestro espacio porque indiscutiblemente saca a las personas de esas ideas erróneas totalmente que tiene de que los psiquiatras son para aquellas personas que tienen algún desorden mental o como decimos nosotros están locos y no no es así hay muchas conductas que usted tiene que identificar y que los psiquiatras son los especialistas para tratar este tema por eso está en este lunes y como cada lunes esperamos tenerla por aquí nuestra querida laura o cariñosamente laurita bienvenida me una nueva mente una vez más laura es pues como dije psiquiatra infantos juveniles y también de adultos y en el día de hoy tenemos un tema que yo entiendo que tengo algunas cualidades pero yo voy a ver bien si de verdad me identifico con ella y lo voy haciendo pregunta a través de la entrevista y vamos a hablar del trastorno de la bipolaridad dios mío tan frecuente que lo vemos primero cuáles son cómo definimos el trastorno de la bipolaridad el trastorno bipolar es un trastorno en el que el paciente tiene cambios de humor de una fase depresiva a una fase maníaca ok podríamos decir sabes que conocemos la bipolaridad por esa persona que están contenta y en dos minutos están triste o están enojadas no 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 eso no es ser bipolar que es eso los ciclos se toman un poquito más de tiempo no son ciclos tan variables no es sencillamente que el ser humano es cambiable es muy impulsiva y por eso puede tener cambios así de los pero en el trastorno en los ciclos las fases maníaco depresivas man meses semanas tiempo a partir de ahí es que hacemos el diagnóstico era lo que antes se conocía como enfermedad maníaco depresiva ok ahora la determinaron bipolaridad trastorno bipolar ok trastorno bipolar y bipolaridad en lo mismo sí 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 verdad que sí entonces entendía yo entendía yo que yo era bipolar así en lo personal ustedes saben que yo siempre hago pues este una consulta vamos a decir el aire yo creo que el público que sintoniza todos los lunes va a decir con chale pero yo conozco hay alguien bastante bien porque hay cosas que me identifican bastante ahí estamos viendo imágenes precisamente mira yo no sabía si a eso se refiere el trastorno bipolar pues de verdad que no tenía conocimiento y yo pensaba que yo era bipolar porque a veces doctora yo estoy este normal normal y de un momento a otro pues me encaro me enojo me hacen algo mínimo y me afecta bastante entonces eso no es trastorno bipolaridad no no en sí el trastorno bipolar es cuando una persona pasa de la fase depresiva sea una fase en la que hay una depresión franca que la persona está hipersómnica o sea que tiene mucho sueño está deprimida está triste está desganada